Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza... ...de las relaciones entre padres e hijos... ...entre docentes y alumnos... ...comienza Crecer con Paloma Hornos. Las separaciones y los divorcios... ...están cada vez más presentes en nuestra sociedad... ...y pese a ello... ...cuando la pareja se separa y tiene hijos... ...a menudo se producen situaciones... ...que perjudican el bienestar y el desarrollo de estos. En muchas, muchas ocasiones... ...se declara una guerra sin cuartel... ...en la que el ataque de un progenitor contra el otro... ...implica excluirlo del contacto con los hijos... ...una circunstancia que lamentablemente... ...cada vez es más extendida. En 1985, el psiquiatra estadounidense Richard Garner... ...acuñó el término síndrome de alienación parental... ...teoría que provocó una vehemente oposición... ...entre los profesionales de la salud mental. Para la doctora Amy Baker, una de las grandes especialistas... ...en relaciones familiares, un padre alienador... ...funciona como el líder de una secta. Sea así o no, la realidad es que no resulta fácil... ...recomponer la vida cuando a uno le han arrebatado... ...el amor de sus hijos. Por eso hoy, en Crecer con Paloma Hornos... ...vamos a hablar de alienación parental. De cómo actuar cuando tu hijo ha sido manipulado en tu contra... ...y lo haremos de la mano de Arantxa Coca. Muy buenos días Arantxa, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días Paloma. Muy bien, muchas gracias por tu invitación. Yo estoy encantadísima de poder debatir contigo... ...bueno, debatir para que nos cuentes sobre... ...sobre esta realidad silenciosa y silenciada. Arantxa Coca es doctora en psicología... ...y graduada en psicopedagogía. Es especialista en relaciones de pareja... ...y alta conflictividad familiar en divorcios. Arantxa es autora de diversas obras relacionadas... ...precisamente con esta temática, la alienación parental. ...hijos manipulados tras la separación en el año 2007. En el año 2009, publica 80 preguntas y respuestas... ...sobre SAP, síndrome de alienación parental. En el 2012, Mireya ya no tiene miedo a papá. Y el manual del síndrome de alienación parental en el 2017... ...y hoy viene a presentarnos hijos alienados. De su mano vamos a conocer la realidad silenciosa y silenciada... ...como decía, de niños que han sido tomados de trofeo... ...en un divorcio. Un tema duro, real. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Arantxa, si te parece, comenzamos por el principio. ¿Podrías explicarnos de una forma muy, muy sencilla... ...qué es el síndrome de alienación parental? Bueno, el SAP, síndrome de alienación parental... ...para comenzar, es un término que podemos usar divulgativamente... ...para entendernos todos, como solemos decir. Pero si queremos ser técnicos, podemos hablar de síndrome... ...puesto que no está, como tal, así recogido y aceptado... ...en el manual de síndromes, redactado y aceptado por la OMS... ...deberíamos hablar de alienación parental. Y, como tal, la alienación parental es un fenómeno. Es un fenómeno, una acción provocada por un progenitor... ...hacia un hijo para que este hijo deje de querer, deje de tener un vínculo... ...de afecto con el otro progenitor. Y usamos alienación parental exclusivamente en casos de separación y divorcio. Lo digo porque a veces hay familias que dicen... ...bueno, se puede producir la alienación parental en una familia unida, unificada... ...también a veces hay un padre que gira a los hijos contra el otro. Seguramente también existen fenómenos así. Pero, en todo caso, la alienación parental, los técnicos la enfocamos únicamente... ...para describir cuando eso sucede en procesos de separación y divorcio. Por lo tanto, es una manipulación del hijo por parte de uno de sus referentes... ...para que deje de querer al otro referente. Directamente para que deje de querer. No hablamos de contacto, hablamos de retirarle el amor. Sí, sí. Y para eso lo hace con dos pasos. Está claramente muy estudiado. Me alegra mucho que hayas citado a Baker porque se menciona mucho a Garner. Garner, Garner y Garner esa figura tan controvertida que si era delincuente... ...bueno, hay más autores de renombre que han hablado y han acuñado de la alienación parental. Por ejemplo, Baker. Y Baker, en ese sentido, lo deja muy claro también. Los dos pasos son, por un lado, se cuestiona la autoridad de ese referente. A ese referente, a ese papá o a esa mamá, ya no le haces caso. Eso es retirar la autoridad. Todavía no hemos tocado vínculo. El vínculo es lo segundo. Cuando ya ese hijo o hija ya pasa de ese papá a ese mamá porque tú no me mandas. Es decir, ciertamente ya no lo reconoce como una figura de autoridad. No le puedes ni decir que se lave los dientes porque no te va a hacer ni caso en eso. Pues entonces ya lo siguiente es, si ya no eres importante para mí, si ya no significas ni eres ninguna autoridad, pues paso de ti. Al pasar, el afecto, el cariño, ya es una cuestión de poco tiempo y de lógica que se pierda. Con lo cual, lo último, entonces, que se pierda el segundo paso, que es el objetivo final, es ya no te quiero. Y se trata a esa persona, pues, con lo contrario del amor, que es el no amor, la hostilidad. No la indiferencia. También la indiferencia, pero generalmente se pasa por una etapa de hostilidad. O sea, tú no me mandas, no me importas, no te quiero ver, no me lo paso bien contigo. Es decir, no te quiero. Y a veces hay niños que se quedan en el no te quiero muy activo, son muy hostiles, y otros pasan al no te quiero con indiferencia. Es decir, ni te hablo, ni te miro, ni te saludo, que es otra manera de no querer. En todo caso, el vínculo de afecto se ha roto. Y ese es el objetivo de la alienación parental, dejar de querer a un padre. En cualquier caso, independientemente de que la Organización Mundial de la Salud no lo comprenda o no lo tipifique como un síndrome, estamos hablando de maltrato infantil. Absolutamente. Esa es la línea de la mayoría, por no decir en su totalidad, de los profesionales que estudiamos este fenómeno. Entenderlo como una forma de maltrato al menor. Lo digo porque ahora, en la actualidad, se está hablando mucho de este tema, pero en relación a la violencia contra la mujer. Entonces, se están acuñando otros términos, que si violencia vicaria, solo hacia la mujer, hacia el hombre no. Bueno, realmente, si ya era complejo el tema, lo han hecho más complejo. Pero nosotros, los técnicos, no políticos, los técnicos, los profesionales de la salud, sí que tenemos muy claro que es una afectación directa al menor. Que otros adultos se ven afectados, claro, no únicamente aquel papá o aquella mamá que está siendo rechazado. También su entorno, también los abuelos. O sea, la violencia vicaria sería muy extensa, pero principalmente es cómo afecta eso a la salud mental de ese hijo y de esa hija. Con lo cual, tenemos que centrarnos en violencia contra y, por tanto, maltrato infantil. De hecho, en el 2013, si no me equivoco, o 2012-2013, yo diría que 2013, muy sabiamente, la Real Academia de Medicina, a ver si digo bien las siglas, española, la RAM, no sé las siglas, pero no te sabía decir palabra o palabra, la RAM, en su diccionario médico, incluye la alienación parental como un ejemplo de maltrato infantil. Es decir, cuando vas a la M, llegas a la M, maltrato, maltrato infantil. Pone varios ejemplos y dice, la alienación parental también lo es. Es decir, que un sector muy importante, sanitario, médico, ya no psicológico, médico, ya en su momento, lo definió claramente como una forma de maltrato infantil. Es curioso que has hecho la matización, ya me parece muy acertada, de los técnicos por un lado y los políticos por otro. La realidad es que en la sociedad, por lo menos en el público, lo que estamos percibiendo es que hay como dos movimientos muy encontrados, quienes piensan que sí que existe y quienes piensan que no existe. Pero me da la sensación, al hilo de lo que estás comentando, que no se trata tanto de que exista o no exista la alienación parental, sino que exista o no exista el síndrome. ¿Es correcto esa matización? Exactamente. ¿Por qué se ha focalizado tanto el debate y la controversia en síndrome y síndrome no? Porque si no hay síndrome, no hay diagnóstico. Y si no hay diagnóstico, no se puede denunciar como esta persona está causando tal enfermedad o tal trastorno. Si no se puede denunciar, pues contar. Muchas situaciones no quedan enjuiciadas, no se pueden judicializar porque tal afectación no existe. El interés, sobre todo, en determinar si síndrome o sí síndrome no proviene tanto de los técnicos de la salud, de los profesionales de la salud, sino de otros profesionales o otros estamentos, más bien el judicial y el político. ¿Qué lleva a un padre o a una madre? Porque no olvidemos que cualquiera de los dos son susceptibles de convertirse en alienadores. ¿Qué le lleva a alienar a su hijo? Durante mucho tiempo se pensó que le llevaba a la enfermedad. Es decir, que ese papá o esa mamá no está bien de la cabeza y que por eso actúa como actúa contra el hijo. Y durante mucho tiempo se incluyó en las periciales, en las investigaciones técnicas, pues pasarle de psicotécnicos al presunto alienador a ver si estaba enfermo, tenía algún tipo de trastorno, psicopatología y no, francamente, bueno, alguno, pues sí, salía a un rasgo. Bueno, como cualquiera puede tener así. Exactamente, dentro de la estadística de la población general. No, no, en concreto, el alienador tiene que ser así o así. O sea, no. Entonces, no hay un perfil psicopático, podríamos decir, concreto, que defina de por sí al alienador o a la alienadora. Por lo tanto, no podemos buscar ahí. No podemos decir, es porque está mal esta persona. No hay personas realmente muy equilibradas, con plena conciencia de sí mismos, que alienan, manipulan a los hijos. ¿Por qué? Pues por un mal perder. Cosas tan básicas, hay que ir a lo básico. Al final, hay que ir a los egos, a las actitudes más mundanas, en vez de mirar en la psicología profunda. Bueno, sí, si lo quieres hacer, pero quizás no hay que ir allí, las actitudes más, pues eso, más mundanas, un mal perder, miedo, miedo. Hay muchos alienadores y alienadoras que empiezan a alienar tarde. Dices, ¿por qué no empiezo a alienar a partir de la separación? No, no, se separaron, llegaron a un acuerdo, los hijos veían a ambos, no había problema, si estuvieron tres años o cuatro. Pero a partir del cuarto año ya los niños cambian, y no quieren ir ya con uno de ellos. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Si superaron bien la separación. Ah, es que uno de ellos tiene pareja. Y crea un nuevo grupo familiar. El otro tiene miedo, porque dice, hay un grupo familiar, además nuevo, además los hijos parece ser que están encantados, que les gusta la nueva pareja. Dice, uy, uy, uy. Entonces, teme por su propio vínculo. Dice, a ver si ahora me van a sustituir, van a preferir a aquella otra persona, la nueva pareja, que yo como mamá, como papá. Miedo. Entonces, el miedo también lleva a actuar de esta manera. También como moneda de cambio para extorsionar económicamente a la otra parte. El piso, el patrimonio, el dinero. A veces incluso lo dicen así, ¿eh? Si quieres ver a tus hijos, paga. O sea, más explícito no puede ser. Si no, los hijos ya son mayores, se lo explicaré todo. Se lo explica, oye, vuestro padre o vuestra madre no quiere pagar esto. Y por eso no podéis ir de colonias. Lo explican. Ningún tipo de disimul. Entonces, bien, claro que podemos ir a explicaciones más elaboradas. Nos gustaría pensar que esa persona no está en sus cabales, pero mayoritariamente lo está. Mayoritariamente de todos los motivos son más egoicos, más de no gestionar bien las emociones. Apegos. Hay madres y padres que por apego, no únicamente madres, hay padres que son de mucho aferrar, muy posesivos a los hijos. Mucho. Entonces, mira, si no son míos, no son de nadie. ¿Existen niveles en la alienación parental? Mira, María, principalmente en un inicio, sobre todo desde Garner, Garner Baker, yo tengo en mis primeros libros, también mencionaba tres niveles, pero bueno, vamos investigando. También podríamos hablar actualmente de tres niveles, pero para hacerlo más sencillo, yo creo que los investigadores, al final lo que queremos es hacerlo muy sencillo para que todos nos entendamos bien. Sin duda. Entonces, hablamos generalmente de ya un nivel. Es decir, hay niveles, ciertamente, pero solo vamos a hablar de alienación parental, y últimamente las últimas publicaciones solo se refieren a la alienación parental cuando el contacto se ha perdido. Antes de que el contacto se pierda entre ese hijo y ese padre o esa madre, antes hay otros niveles, hay otros síntomas, ¿no? Es lo que llamamos el conflicto de lealtades. O sea, que al niño le cuesta, hay una resistencia en el cambio de visitas, intenta negociar, no quiero ir este fin de semana, puedo cambiarlo por este día. Ya vemos que no funciona de una manera fluida o regular esos contactos. Cuando llega a casa, recién llegado, necesita un jet lag, yo le llamo, sí, de varios días para ser el mismo o ella misma, ser espontáneo, porque entra frío, distante, que el padre o madre ve que le cuesta mucho y dice, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te ha pasado algo? No, 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 está monosilábico. Entonces, también podría formar parte, y forma parte de la alienación parental, porque ese niño ya está recibiendo algo, ya está siendo muy intoxicado por la programación. Antes hablábamos de tres niveles, un nivel incipiente, el papá o la mamá le cuesta mucho aceptar un régimen de visitas, segundo nivel, el niño llega raro a casa, pero llega a tercer nivel y ya no llega a casa. Entonces, últimamente ya en los informes hablamos de alienación parental cuando ya no llega a casa. Lo hemos hecho sobre todo por practicidad, de cara sobre todo a las periciales judiciales, porque si no todo era alienación parental, todo era alienación. Entonces, al final yo entiendo muchos magistrados a mí me han llegado a decir, bueno, es que todo no puede ser alienación. Bueno, entonces, vamos a hablar de alienación en los casos ya, tan explícitos que hasta usted, señoría, ya está diciendo, ¿cómo que no quiere ver a su madre o a su padre? Entonces, en esos casos que ya no hay contacto, que entramos en lo que se llama en una fase de aislamiento, el padre queda aislado de sus hijos, ahí es en concreto cuando hablamos de alienación parental. ¿Hay alguna edad en la que es más peligrosa o son más susceptibles los niños de ser sometidos a esta, no sé, manipulación, lavado de cerebro, o no sabría decir cómo decirlo de la forma más adecuada? ¿O todos somos susceptibles de ello? Se ha hablado mucho, se ha investigado mucho al respecto de qué niños, qué edades son las que más protege, que más colocan el menor en una situación vulnerable. Y no hay un corte, no podemos decir que hay un corte en el que es mejor, están más protegidos, se influyen menos, no. Porque realmente la variable de edad no es primordial. En todo caso, hay otras variables que de la propia personalidad o temperamento, podríamos decir, o formación de la personalidad, porque todavía no está hecha del todo, características propias intrínsecas del menor, las que vemos que le generan mayor resistencia a la alienación. Por ejemplo, si son de carácter más sumiso, si son muy racionales, si son más de carácter emocional, no racional, si son muy físicos, por ejemplo, si tienen, qué lugar ocupan en la familia, si son el primogénito, los primogénitos son los más alienados. Si son el segundo, los segundos suelen también ser bastante alienados, pero solo si el primero, generalmente solo si el primero lo ha sido. Hay casos de segundos hijos, que el primero no lo es, y el segundo sí, pero suelen ser excepcionales. mayoritariamente el segundo hijo está también alienado, si el mayor no está, porque sigue repetida lo que haga el mayor, francamente. Hay otras variables más determinantes de si el hijo puede ser manipulado, que no propiamente la edad. Yo he visto niños, niñas manipulados de todas las edades. He visto incluso manipulaciones a los 16 y 17 años que dices, bueno, está crecidito. ¿Qué empiezan ahí? Dices, antes, incluso durante su adolescencia, etapa difícil, la adolescencia, no tenía ningún problema en convivir en ambas casas. A partir de los 16, dice, ya no quiero ver a este progenitor. Dices, cómo nos investigas y ves que uno de ellos ha empezado a actuar de una manera muy concreta, ha cambiado su conducta, su actitud, ese papá o esa mamá. Tengo en la cabeza justamente un caso muy reciente que fue el padre contra la mamá. Y hasta ahora la madre decía, yo he tenido con mis hijos una relación hasta ahora, hasta los 16, 17 años que están acabando bachillerato, con total normalidad, pero ha habido una serie de eventos, el padre no lo ha llevado bien, y ha hecho lo que ha hecho y los niños han caído. Cayó el primero y el segundo siguió después. dices, hombre, ya tienen dos dedos de frente, ¿no? Estos niños están mayores. Pues no, puede pasar. Podría ser que en esas edades precisamente que nos estamos encontrando cuando todo su mundo emocional es mucho más intenso, esa ruptura se produzca porque en esa edad es cuando el alienador da la última vuelta de tuerca, porque es algo, es como si fuera una guerra de guerrillas que se ha iniciado largo en el tiempo y justo se culmina en esas edades o puede ocurrir pum, de repente. Puede ocurrir de repente, realmente, es decir, vemos casos de fines de semana, para poner un ejemplo, fines de semana a los típicos alternos, ¿no? Vienes de semana alternos, ningún problema y de repente en un fin de semana ya no van. Hay padres o madres que dicen ya costaba los fines de semana, pero bueno, iban viniendo. Si no llegaban a las ocho o no llegaban a las seis de la tarde, llegaban a las ocho de la tarde. Bueno, siempre jugábamos con dos horas arriba, dos horas abajo. No, 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 no. Y otros no, ¿eh? Otros se preguntan qué ha pasado, pero si estuvimos tan bien hasta ahora, nada, no tendría ninguna queja, me ha cogido esto de improviso. Lo último en lo que piensan es en una manipulación, ciertamente. Entonces ese papá o esa mamá empieza a oír sobre manipulación o posibilidad de manipulación que generalmente o algún amigo o su abogado le sugiere que a lo mejor están siendo manipulados a cabo de un tiempo porque primero piensa hecho algo. Sí, sido yo que no... Sí, sido yo porque un corte tan a láser, tan claro, tan drástico. Esto es que algo ha pasado conmigo, ¿no? Pero se producen las dos cosas. Puede ser, como bien decías, una cocción lenta y entonces en una situación oportunista pues da la última la última vuelta de tuerca, como decías, aprieta la programación contra el menor, contra el menor, o no, o sencillamente es, mira, tal, 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 le dice durante toda aquella semana y... Y tú mismo. Padre y tu madre, tal, y la verdad no quiero que vayas y no va. ¿Qué es lo más duro para el progenitor excluido? Porque quizá lo que necesita el público en general es entender cada una de las dos posturas. Por supuesto, el centro siempre va a ser el niño que es el que es maltratado y podríamos, no sé si es correcto decir que los dos adultos, el padre y la madre, son, no sé si daños colaterales, actores o qué, pero el centro de la alienación parental siempre es el menor. ¿Qué es lo más duro para el progenitor excluido? Te diría que todo, porque todo lo que te explican piensa que caen en una depresión los progenitores excluidos. Es perder en vida un hijo. Es la peor pérdida pérdida que uno puede tener, ¿no? Y no porque se murió, sino porque además no te quiere. Claro, claro. Dice, no quiero ya estar controlada. Es durísimo, se deprimen muchísimos. Yo no conozco progenitor rechazado que en algún momento no haya necesitado un apoyo farmacológico, médico. Bueno, es realmente... ¿qué destacar? El silencio del hijo, muchas veces. Hay padres que dicen, al menos que me diga algo, que me insulte, pues que no me contesta. Me ha bloqueado. No sé nada. No accedo a él. Ha desaparecido, ¿no? Ha desaparecido totalmente. Entonces, el silencio, es durísimo. Muchos me destacan esta parte. Luego, cuando el hijo no se apoya en el silencio y me distancio y desaparezco, sino que se apoya en la violencia, porque hay casos, algunos, en el libro lo comento, los tipos de alienaciones, hay alienaciones violentas y otras violentas pasivas, que no son activas, son a base de silencio. Pues las violentas activas, pues claro, que un hijo se te ponga aquí y te diga, pégame, pégame, pégame. Claro, son situaciones muy impactantes. Yo me lo imagino y ya se me dice el bello, que un hijo, aquel bebé, que tú has cuidado, que tú te has vinculado, que has visto, claro, tu hijo, tu niño, tu niña, lo tengas aquí y te esté provocando que le pegues o que te llegue la denuncia firmadita con su letra. La ha firmado ahí en algún momento aparece una firmita, porque el niño ha interpuesto él o ella la denuncia porque me maltrata a mi padre o mi madre. Yo no podría escoger, las encuentro todas tan horrorosas, no sé cuál es peor. ¿Y el alienador, cómo se siente? Mira, el alienador suele adoptar dos posiciones, la pasiva, cuando el alienador es muy pasivo, el hijo alienado es muy agresivo. Se ven las, como se complementa. Si le cediera a él, ¿no? Al hijo. El niño ya se encarga de montar un jaleo, de provocar todo el boicot, a la visita, se encarga de ir a poner la denuncia, el niño ya se encarga de todo, ese niño más violento. Generalmente suele corresponder a un alienador de, mira yo, vosotros sabréis lo que os pasa entre vosotros dos, es lo que se llama un consentimiento pasivo del conflicto, pasivamente consciente. No se entromete, es una cosa vuestra, cuando se le invita a este alienador o alienadora a hacer un tipo de, de recibir algún tipo de ayuda porque el niño lo necesita, algún tipo de terapia, se niegan el asunto no va con ellos. El padre lo necesita o la madre, el otro lo necesita, ¿no? El hijo, yo no. Y entonces sienten pues esa frialdad, hacen un corte y realmente desde fuera también eriza el bello porque ves que no está ni siquiera defendiendo o ayudando a su hijo del conflicto que tiene con otro. Si sufriera un bullying en su colegio no dirías una cosa de mi hijo con otro niño y ahí entraría, ¿no? Entonces, ¿cómo se mantiene tan pasivo en un conflicto que está viviendo su hijo? Es sospechoso, es raro. Eso el perito debería, esa actitud debería recogerle. Luego están los otros alienadores que son mucho más hostiles, que eso es lo que hacen es demandar, 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 demandar. Continuamente demandan y son los que ponen las denuncias por maltrato y son los que tienen una actitud bélica denunciando pues al otro progenitor por maltratador, maltratador, abusador, es decir, activamente a través del sistema judicial quiere apartar, quiere denunciar y apartar legalmente al otro progenitor. ¿Qué hace el hijo? Se mantiene aislado en silencio. Son los dos alienadores. ¿Todos somos alienadores en potencia? ¿O hay unos rasgos? Claro, todos tenemos nuestra personalidad. Ya he comentado que personalidades enfermas, claro, alguno la habrá, pero no es un rasgo característico del alienador. Entonces, ¿todas las personalidades sanas pueden ser manipuladoras? Sí. ¿De qué depende? Pues de la sensibilidad, bueno, primero de cómo gestionamos nuestras emociones, cómo tenemos un estilo de crianza, muy importante el estilo de crianza, basado en mucho apego o poco apego, cómo llevamos el sentimiento de perder-ganar. Depende de cómo llevemos esto, podemos ser potencialmente más manipuladores, pero no únicamente de un hijo, sino ya manipuladores de nuestro entorno. Sí, cierto, así es. Realmente, pero claro, lo más fácil es el hijo porque le va a seguir. Y además, es un trofeo, ¿no? Realmente. Exactamente, ¿no? Pero sí, claro que podemos ser manipuladores en potencia si no tenemos un trabajo personal de base, reflexivo, tomar conciencia, un hacer autocrítica. he conocido, en concreto, fueron dos madres, pero no digo que no hayan padres, pero he conocido dos madres, como he conocido muchos alienadores, recuerdo que eran dos, pocas, dos personas, que estaban programando, estaban teniendo actitudes y conductas violentas contra los hijos, yo les hice el feedback y lo entendieron. Dice, ah, sí, es que yo no lo veo así. Digo, bueno, pues no descartes también verlo de esta otra manera. Claro. Ah, dice, pues no lo voy a descartar. Cambiaron sus actitudes. Es claro, hay una base de capacidad de autocrítica, reflexión, calma, no ser visceral, no ir a ganar, ganar, a costa de todo, capacidad de aprendizaje, que lo tiene la personalidad sana, pero la personalidad sana también puede no tenerlo y aún así sigue siendo sana. Entonces ya son atributos o virtudes, como le quieras llamar, de cada uno. Si los tenemos, somos potencialmente menos manipuladores. Arantxa, coca, la alienación parental es irreversible. Cuando dices irreversible, te refieres a que se puede recuperar todo lo que se puede recuperar. a eso me refiero. No. No se puede recuperar. No. Rotundamente, no. No. Lo lamento, no. Incluso las amnesias, el hijo alienado sufre amnesia. Claro, es que el dolor, cuando te das cuenta, ha de ser tan grande que tu propio cerebro dice, no vamos a recordar esto. No, y también, pero por la manipulación, se le borran las memorias afectivas o de cariño contra aquel progenitor. Como se le ha prohibido quererle, toda la memoria que tiene que ver con el amor, se va. Entonces, no recuerda los momentos bonitos, no recuerda cómo le cuidaba aquel progenitor, no recuerda nada de eso. Eso vuelve, no. ¿Vuelven los años perdidos? No, los pueden recuperar. O sea, ya no tiene nueve años, a lo mejor ya tiene dieciséis que vais a vivir ahora, ¿no? No. ¿Qué se recupera? Nada. Entonces, ¿para qué vale la pena? Para crear una nueva relación con el hijo. Superar la alienación es crear una nueva relación, no volver a la que teníamos y coser y unir y juntar y a intentar pues como si no hubiera pasado nada, no. El trauma es como un accidente, podemos hacer como si el accidente, vivir como antes del accidente, no, es como aquel accidente, aquel desastre y ahora hay que recomponer una nueva vida, o sea, hay que recomponer una nueva relación. ¿Qué sería lo más parecido a comenzar a conocer a un desconocido? Absolutamente, sí, 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 me gusta mucho que lo comentes así porque justamente esa es la idea que intento trasladar en este libro, hazte la idea de que aquel hijo ya no lo vas a recuperar, vas a recuperar o recuperar no, vas a conocer e iniciar una relación con una nueva persona, tu hijo, de sangre, pero no porque sea de sangre, sino tienes que trazar, diseñar una nueva relación como si fuera una persona ahora desconocida, sobre todo, si ha pasado mucho tiempo desde el último contacto, cuanto más tiempo pase, más tendréis que empezar de cero, como si no os hubierais conocido antes. Más desconocido, efectivamente. Exactamente, esa es la parte más dura, luego ya no te comento cuando no lo reconocen físicamente, pero claro, dice yo, dejé de ver un niño y me encontré con un hombretón, esa voz, esa altura, claro, hay padres que no reconocen a sus hijos por la calle y lo reconocen porque a lo mejor la pareja o si van con alguien y dicen, yo creo que aquel es tu hijo, ¿qué dices? Sí, no, ¿no es aquel? Dice, pues, se quedan blancos, pero blancos no solamente de ver la transformación, claro, ya es un hombre, ¿no? Por supuesto. Y deben haberlo reconocido. Claro, claro, porque en tu cabeza hay aquel niño o niña de 7, 8, 9, 11, 12 años, ¿no? Y ahora hay una mujer o un hombre delante de ti. Hay adultos que han pasado por una alienación parental, no sé si trabajáis vosotros también desde vuestro centro con ellos o solamente estáis interviniendo con la alienación que ahora mismo está ocurriendo, pero ¿qué conclusiones, o sea, qué consecuencias tiene para los niños alienados en la época adulta? ¿Cómo vive un alienado en su adultez? Por así decirlo, no sé si existe esa palabra. Sí, 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 su edad adulta, entendido. Y además, la pregunta es clave porque, claro, si estamos hablando de que son las víctimas los hijos y que tendría que ser reconocido o en algún momento deberá ser reconocido como un tipo de trastorno, significa que tiene unos efectos perniciosos contra su salud mental, ¿no? Entonces, claro, ¿qué efectos son esos? Pues mira, cuando se está produciendo la alienación parental, generalmente los efectos no los vive el niño en ese momento, no son a corto plazo. Como bien sugieres, es a largo plazo, saldrá en su vida, a medio y largo plazo, en su vida de mayor edad y en su vida adulta. Los efectos de la alienación parental a corto plazo los sufre básicamente el progenitor rechazado, estar recibiendo y viviendo todo aquello, esa brutalidad que le está perdiendo el hijo, pero el hijo a veces puede estar con una calma chicha y aparentemente la vida le va bien, académicamente bien, todo bien. ¿Cuándo va a cristalizar todos los efectos negativos a medio y largo plazo? Entonces, vemos dos tipos de efectos. Vemos, por un lado, dificultad en establecer vínculos sanos, de vínculos de afecto, de cariño sanos con otros adultos, entonces suelen ser niños que tienen problemas de ansiedad, o sea, ya niños ya no, sino adultos con problemas de ansiedad, bloqueos, incapacidad de comunicarse íntimamente con otras personas, con lo cual suelen tener problemas en las relaciones personales o en las relaciones de pareja y básicamente sobre todo ansiedad, síntomas ansiosos, trastorno de ansiedad generalizada que lo llevan no únicamente en sus relaciones personales, también cuando trabajan y por otro lado tenemos niños que más que hacer bloqueos, lo que tenemos es una desestructura, es decir, son niños descarriados y adultos que perdieron el tren y entonces no tienen estudios, están en una situación a veces socialmente de riesgo muy dependientes de la familia de origen, o sea, del alienador, vemos niños de 25 y 30 años que todavía viven con el progenitor porque se ha generado esa bola, esa esfera fuerte entre ellos dos y no tienen capacidad de autonomía y algunos de ellos pues bueno, malviven, predelincuencia, riesgo social, básicamente mencionaría estos dos. Muchos de ellos cristalizan más sus síntomas cuando inician relaciones de pareja incluso es curioso pero como está sucediendo y ha sucedido mucho pues es significativo y por lo tanto lo podemos mencionar cuando son padres o madres cuando se acercan a la maternidad o a la paternidad entonces estos síntomas que he comentado sobre todo la ansiedad se agrava se encuentran muy mal entonces cuando dicen bueno, ¿por qué me estoy tan mal? pues tendría que estar contento contenta, ¿no? acabo de ser papá acabo de ser mamá entonces se acercan al psicólogo y a su pareja les ha dicho tenías que haber ido antes ahí empieza una revisión o sea, no van para decir yo creo que tengo un problema o tuve un problema con mi padre o con mi madre no, van por sus problemas de salud y luego sale ¿no? luego sale todo lo otro ¿intentan recuperar la relación perdida con el progenitor excluido o no? ¿qué suele ocurrir? sí, sí, sé que se acercan al progenitor excluido sí, no a la primera de cambio no van rápido a los dos días porque eso es importante entender que este hijo alienado adulto que empieza a entender que algo sucedió no no reconoce a la primera fui manipulado porque qué adulto quiere reconocer cierto, cierto, cierto no lo reconoce no, si me manipularon muy difícil que lleguen a esa conclusión tampoco es primordial de entrada para acercarse al otro progenitor también lo comento en este libro se puede acercar un hijo pues porque tenga cierto interés de tipo que sea en volver a tener contacto con ese progenitor pero no hay que esperar me parece que me manipularon y me giraron en contra tuya es que eso es muy difícil asumirlo ¿verdad? exactamente y pedir disculpas muchos dicen si no viene pidiendo disculpas por todo lo que hizo no lo quiero ver espérale sentado pero sí sí que se acercan generalmente asesorados por otra persona puede ser un profesional a veces es la familia la pareja entonces suelen pasar un tiempo y hacen un primer contacto generalmente como decía acompañado de otra persona porque se sienten inseguros y suelen ir con el argumento de bueno es que bueno es que eres mi padre o eres mi madre o sea un argumento básico poco trascendente y suelen decir bueno es que claro mi pareja ya me dice ¿cómo que no tienes? y claro sí ciertamente sí miro y fíjate que ya están preparados para asumir lo absurdo cuando eran más pequeños decía no quiero verte porque no quiero verte o porque me gritas o porque me mandas cosas como muy bajas muy poco respuestas muy bajas sí con poco peso ¿no? con poco peso pero cuando son mayores son capaces de reconocer que no son suficientes argumentos y entonces dan el paso para un primer un primer contacto ¿cuáles serían los síntomas que podemos identificar en un niño de que estás sufriendo alienación parental? bueno no todos los conflictos de lealtades significa que haya detrás una mano que esté manipulando al niño pero es cierto que una alienación parental hay alienaciones parentales como te comentaba que empiezan muy drásticamente de un fin de semana para otro algunas no no todas son así y algunas antes ya vas viendo cosas raras esas cosas raras que suelen explicar así conductas raras bueno pues esas conductas raras generalmente suele ser conflicto de lealtades el niño no se mueve bien entre las dos casas hay cosas que no tiene claras calla mucho o pregunta mucho puede ahí hay que agudizar la observación para ver si realmente es únicamente un proceso de adaptación del niño ante la separación o no es proceso de adaptación sino lo que está se está fraguando una alienación parental siento más claros que el niño le cogesen muchas mentiras por lo general el hijo la hija con el conflicto de lealtades y ambiente da versiones diferentes a cada casa pero hay que tenerlo en cuenta que se está disimulando está mintiendo mucho y estamos dándonos cuenta porque le hemos pillado en cosas muy flagrantes y segundo punto no solamente eso sino que el otro progenitor le da veracidad es decir cuando le dices al otro progenitor oye cuidado que está mintiendo porque te ha dicho a ti esto a mí me ha dicho otra cosa el otro progenitor no únicamente no quiere saber nada de lo que le quieras comentar sino que dice si lo dice el niño yo me lo creo hay que buscar síntomas no únicamente o básicamente en el niño alienado en el alienado porque entonces estamos viendo actitudes que favorecen la mentira y ese ya es un elemento de manipulación porque el otro progenitor apoya al niño le está dando poder está mintiendo y qué hace el otro progenitor también se pone en alerta o no o aceptan las mentiras del hijo porque le da absoluta veracidad dos hay una hostilidad y comienza a ser muy hostil y no únicamente las primeras horas de estar contigo sino todo el fin de semana de vez en cuando ¡guau! te lasca ¿no? que eso le da esa hostilidad hay que vigilarla y tres te espía es decir te das cuenta de que coge cosas y se las lleva el otro día un papá me decía se lleva una lata una caja una caja de una lata que abrí para comer en casa yo creo que es para enseñárselo al otro para decirle mira que comemos esas cosas son playsetía es decir al otro progenitor le debe al otro progenitor muestras pruebas le tiene que traer un material determinado ¿para qué? ¿qué van a hacer con ese material? crear un argumento sobre esa casa fíjate lo que te dan de comer pues vaya que barbaridad pues dile que no te ponga eso pues algo van a hacer con ese material sino el niño no tiene que llevar no es una conducta natural no, no tiene ningún sentido efectivamente esos niños que retiran o por ejemplo que se están mucho tiempo al teléfono no que hacen monosílabos generalmente con un alienador no se hacen monosílabos se hacen explicaciones ya no te digo si se encierran en el baño o en su habitación media hora y ahí hacen la crónica crónica del fin de semana en esta casa se buscan todo entonces nuevamente es una deuda pleitesía al otro progenitor te traigo material te lo ofrezco para que primero veas mi lealtad y después con este material puedas crear tú y yo un determinado discurso sobre esa casa son tres síntomas bastante exclusivos de la alienación parental ya no del conflicto de lealtades exclusivos de la alienación parental que cuando uno los está viendo pues puede puede estar puede empezar a preocuparse de que tarde o temprano ese niño va a hacer o mucho ruido va a empezar a boicotear fuertemente la convivencia en casa o te va a decir que no viene sí va a hacer nada de ruido o nada o nada de ruido sencillamente no va el niño que saca hablo de niño pero nos referimos a menores en general niños y adolescentes qué beneficio obtiene de esa pleitesía que rinde al padre o madre alienador un hijo lo alienas o bien por miedo son los dos canales de alienación que puede usar los dos alienadores los dos perfiles de alienadores o bien por miedo y entonces qué haces por miedo no meterte en problemas le das a esa persona que le temes le das lo que quiera entonces los alienadores con un carisma muy fuerte una personalidad muy marcada con un que generan miedo por ejemplo porque son se victimizan mucho pobre de nosotros que van a pasar nos vamos a quedar sin la casa pues se la va a quedar quizás nos tenemos que ir aquí de aquí por un lado generan un gran miedo de que suceda algo entonces ese hijo ayuda ayuda o bien para que no se enfade bueno tienes que volver a casa de tu padre de tu madre a ver a ver espero que no vengas con muchos piojos porque ya la última vez toda la noche estuve quitándotelos del pelo claro entonces claro coge miedo de alterar a su padre o a su madre que pobre el miedo hace que se le dé apoyo entonces la pleitesía de la que comentábamos se le dé apoyo a ese progenitor o el poder son las dos cosas que ofreces a un hijo le das miedo lo tienes en la palma de tu mano o le das poder que es el hijo lo que tú quieras si vas vas si no vas no vas si el otro quiere entender mira pues que lo entiendes el otro quiere entender pues mira es el padre que te ha tocado ah pues si si está tal entonces claro toma un hijo le dices bueno 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 feliz se viene arriba totalmente ese es el beneficio el beneficio del que tiene miedo no generar conflicto cuidar y el beneficio del que tiene poder pues jugar al poder la violencia vicaria es un término que has utilizado hace un ratito que se define como un tipo de violencia intrafamiliar que incluye toda aquella conducta realizada de manera consciente para generar un daño a otra persona ejerciéndose de forma secundaria a la principal porque quizás es una sensación que tengo yo pero me percibo que hablar de alienación parental no es muy popular o es muy adecuado y se sustituye por violencia vicaria pero en realidad estamos hablando de lo mismo porque ¿es correcto esa forma de pensar o no? si si totalmente bueno de hecho mira yo he hablado y hablo tan claro con la alienación parental que más da que me ponga más en en la picota ponga más ya no viene de aquí pero está circulando una propaganda creo que además del gobierno español el gobierno de España es decir oficial donde claramente pues se dicen no confundas violencia vicaria con con SAP y ahí ponen unos síntomas de violencia vicaria y luego porque la violencia vicaria es esto esto y esto y el SAP es esto esto y esto y yo cuando me llegó me lo me lo hicieron llegar si mira Arantxa que está esto es oficial hace unas semanas esto es calentito es actual yo pensaba que era una fake news pensaba que era una broma porque realmente los síntomas eran los mismos explicados de otra manera yo digo no hombre no quien puede ser tan corto para poner lo mismo explicado de otra manera debe ser una broma no 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 es una broma es así claro estamos hablando de lo mismo con diferentes nombres por qué por qué porque se ha cruzado por el medio otra guerra es otra guerra para mí es diferente pero se cruzó no es ni más importante ni menos importante toda guerra tenga que ver con el maltrato es importante pero claro si ya las cruzamos tenemos parece ser que elegir o es una guerra de género o es una guerra o un conflicto contra el menor pero se cruzaron los dos temas porque en litigios muchas veces se juntan los asuntos civiles con los asuntos penales y entonces parece ser que hay que elegir que o es violencia contra la mujer o es violencia contra el hijo yo no entiendo violencia al fin y al cabo ¿no? violencia al fin y al cabo entonces se ha politizado tanto el tema yo entiendo que hay mucha sensibilidad y estoy de acuerdo que tiene que haberla violencia contra el género masculino o femenino pero en concreto si hablamos de violencia contra la mujer pues por supuesto pero hacemos un flaco favor a a este tipo de campañas contra la violencia contra la mujer cuando descartamos otras formas de violencia y además es que no únicamente se descartan sino que la nueva ley de protección al menor que además se llama de protección al menor prohíbe abrir hipótesis sobre un posible maltrato al menor si estamos hablando de proteger al menor porque cerramos vías de que pueda existir la posibilidad de que esté recibiendo un maltrato no lo entiendo es una contradicción en sí misma entonces fruto de esto salen cosas confusas complejas por confusas como la violencia de vicaria con una sintomatología en el que se habla del menor a diferencia de la alienación parental que también se habla del menor pero con otras palabras son cosas extrañas que yo bueno lo que creo es que la ciencia deben de hacerlo los científicos debe estar en manos de los de los que investigan y no en manos del parlamento que tiene otros trabajos y difíciles pero no tienen por qué asumir de más y nos encontramos con la justicia con nuestro estamento jurídico ¿cuál es la postura? ¿qué está ocurriendo en los juzgados? ¿se está escuchando esas madres o padres que han sido excluidos? hay realmente no en la teoría sino en la práctica porque como perito estás creo muy en contacto con esa realidad la realidad que hay en los pasillos de los juzgados ¿qué está pasando con esas familias esas madres o padres que llegan reclamando no sé si reclaman siquiera planteando de me está pasando esto me han robado a mi hijo porque creo que podríamos utilizar incluso esa expresión y si no yo creo que es bastante gráfica ¿la justicia está del lado de alguien o está con los ojos vendados como se representa? técnicamente me gustaría técnicamente luego te lo puedo decir personalmente de acuerdo personalmente yo creo que hay un sesgo muy claro todavía en el sistema judicial a favor del vínculo materno francamente cuando se cuando salió la ley en diferentes comunidades autónomas de custodia compartida yo lo celebré ya no por el derecho al niño a estar con los otros con los dos progenitores sino porque implicaba un cambio de cliché y que no se viera todo bajo el prisma exclusivo del vínculo materno y no paterno y lo dice una mujer pero bueno no significa que te va que tirar un sentido común corporativismo un de esos progenitores entonces esto sería mi respuesta a nivel más personal como persona digo es bastante para mí es como bastante evidente me chocaba muchísimo como técnico como técnico pues existen y para eso están los informes que son vinculantes a la sentencia entonces un juez ante determinadas situaciones delicadas se va a apoyar en lo que diga un técnico lo entiendo y tiene su razón de ser porque no es profesional del campo de la familia de la psicología de la medicina y tiene que dar apoyo y vincularse a lo que digan otros profesionales entonces ya no iría tanto a ese juez que te tocó ese fiscal que te tocó en ese juzgado sino vamos a los informes técnicos ahí hay una gran gran responsabilidad porque deben ser lo más valga la redundancia técnicos algunos son solamente descriptivos pero no dan aportaciones que pueden considerarse o que deben considerarse técnicas posibles entonces ¿qué sucede? sucede que los equipos técnicos hay pocos y por lo tanto hay un overbooking podríamos decir el sistema es lento porque hasta que no toca tu caso pues queda ahí en la carpeta encima de la mesa y eso es porque falta realmente y a veces los mismos equipos técnicos contestan así al juez y dicen estamos sobresaturados no podemos ocuparnos del caso porque tardaríamos meses entonces eso no ayuda a casos de alienación parental donde el tiempo juega en contra en todas las familias el tiempo juega en contra pero más en un caso de alienación parental donde más tiempo de no contacto ese no contacto se cronifica queda se solidifica cada vez más entonces si tenemos un sistema lento eso no ayuda ese es el punto número uno punto número dos la valoración técnica tiene que ser mucho más especializada mucho más insidiosa en reconocer síntomas yo he comentado algunos claves para ver si existen actitudes no sanas vamos a llamarle así conscientes o inconscientes porque a veces dicen solo las conscientes y las inconscientes y las pulsiones violentas que tiene una persona reprimidas pero que salen en forma de actitudes fácilmente contra los hijos eso si hay literatura asista lo decía freud hay literatura extensa sobre eso porque es solo conductas llevas a cabo con conciencia informes técnicos más insidiosos a veces son rápidos de hacer porque tiene mucho trabajo también puedo entender al técnico que no puede hacer una investigación como le gustaría hacer te dan dos horas y dos horas y ya está y en dos horas te la juegas y el técnico también porque tiene que hacer una investigación en profundidad cuesta mucho y por último la alienación parental yo soy la primera en decir que no debe ser nunca la primera hipótesis a tener en cuenta debería ser la última lo que está sucediendo con ese niño debería el técnico ser capaz de explicarlo por otros de otras maneras y si no lo puede explicar por otros motivos entonces incluir la posibilidad de alienación parental eso suele no hacerse directamente se excluye la alienación parental más si tenemos leyes estupendas que dicen que no se puede mencionar pues aún menos o sea no la van a incluir ni como hipótesis no está mencionada como hipótesis en muchos informes se va a intentar averiguar si esto esto y lo otro y digo y no vas a averiguar si hay manipulación no la ponen debería estar y por lo tanto tener claro los síntomas para hacer lo que se llama un diagnóstico diferenciar diferenciar síntomas que lo explican de síntomas que no lo explican por lo tanto significa que es necesario mucho conocimiento técnico y eso a veces pues falta no está con lo cual mucha formación por parte de los técnicos profesionales de la psicología y de la medicina que son los que al fin y al cabo sus conclusiones caerán sobre los informes las salas los juzgados y ayudarán a instruir a dar luz conocimiento al magistrado de lo que está pasando en esa familia cuando no es así pues bueno generalmente se suele tirar pues por los lo que se está haciendo ahora pues es por las razones más comunes es falta de habilidades sociales si el niño está así vayamos con calma no le forcemos de momento que el padre o la madre haga un taller de habilidades sociales que le ayude a ser mejor padre mejor madre hasta entonces se ve que lo era pero a partir de ahora se ve que ya no lo es se tira por los argumentos muy básicos muy poco sólidos y bueno que va a hacer el juez pues generalmente acogerse al informe se ha hablado mucho sobre alienación parental y afortunadamente cada vez hay más estudios libros y profesionales que tratan el tema con el rigor que merece sin ir más lejos nuestra invitada de hoy Arantxa Coca nos ha enseñado qué hacer qué decir qué no decir nunca cómo usar los tiempos las miradas los regalos en el contacto de un hijo que sabemos que está manipulado por otro progenitor que tenga conflictos con sus hijos y a veces intente recuperar su vida muchísimas gracias Arantxa por acercarnos a esta realidad silenciada y silenciosa y ofrecernos este manual de verdadera supervivencia gracias por por acompañarnos hoy y cómo no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana Arantxa Coca cierra su obra con un consejo para esos padres excluidos que nos puede valer para cualquiera mantén intacto el amor hacia tu hijo y no dejes que su alienación lo marchite tenemos una nueva cita la semana que viene estrenamos juntos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos y y y y